Una noche muy especial con la transmisión y calidad de Teleamazonas, se vivió en el Coliseo de Amato, donde escogieron a su nueva soberana. Me siento emocionada, me siento triste. Porque habían tantas compañeras que también tenían la oportunidad de haber ganado, pero yo quiero trabajar con todas, todas hicimos un pacto. ¡A trabajar por Amato! Y aparte de la reina en su corte de honor, a las reinas de la política parandulera también conocimos. Todas las mujeres son reina, pero en mi hogar, Narcisa es la reina. ¡Ay, a ver, dale un beso! ¡Ay, picarón es usted! Siempre hay que ser picarón. ¿Ha tenido su reina? Todo el tiempo, mi esposa es la reina de mi vida y de mi corazón, así es. ¡Esas palabras de su esposo! Así me conquistó. ¡Que viva Amato! ¡Que viva Amato! Que ya tiene su reina y oficialmente empieza la fiesta de la fruta y las flores. Amato, tierra de flores. Con cámara de Germán Araque, Ale Boada, en corto.